Dios te bendiga en esta semana también bienvenido a este tiempo de la escarcha estamos en el evangelio según san juan en el capítulo 10 continuamos con la parábola del redil Jesús como buen pastor y hoy leemos sus palabras en el versículo 17 hasta el 21 donde él dice por esto me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras muchos de ellos decían demasiado demonio tiene y está fuera de sí porque le oís y otros decían estas palabras no son de endemoniado puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos amén en esta mañana recordamos lo que decíamos la semana pasada Jesús está hablando de la alegoría del redil del buen pastor él es la puerta él es el buen pastor él conoce a las ovejas pero ahora recalca y comenzamos con este pensamiento esta semana que todo tiene que ver con su sacrificio él pone su vida y esto me llama la atención nadie me la quita cuando uno ve la vida de Jesús desde el punto de vista humano daría la sensación de que sucede todo lo contrario en hechos se nos dice que herodes poncio pilato se juntaron todos como dice el salvo 2 los reyes de la tierra en contra del ungido pero lo cierto es que no tomaron nada que él no pusiera fue un sacrificio voluntario él puso su vida todo lo que va a suceder a partir de aquí su muerte nada le va a sorprender y nada va a suceder si no es porque él lo da voluntariamente y somos retados seramos retados la semana pasada y lo somos aún a tomar el ejemplo de darlo todo por el señor pero no se queda ahí solamente sino que dice algo más tengo poder para poner mi vida pero tengo poder para volverla a tomar Jesús sabe que no es un sacrificio estéril no es algo que no traiga un retorno sino que él va a recuperar todo lo que está poniendo y esto es algo con lo que te saludo en esta mañana y te lo dejo como escarcha también a veces tenemos la sensación de que estamos dando más de lo que vamos a recibir estamos cansados estamos poniendo mucho mucha carne en el asador mucho esfuerzo para poco resultado es Jesús quien dice tengo poder para poner mi vida y para tomarla y nosotros somos enviados como él por él pero como él también y como él mismo dice en mateo en el capítulo 19 no hay nadie que no haya dejado padre madre hijos hijas terrenos posesiones por causa de mí que no vaya a recibir lo mismo duplicado triplicado al ciento por uno en en tiempos venideros quiero animarte a veces puedes tener la sensación de que estás dando mucho y que no recibes nada a cambio no es cierto no dejes que eso te desanime porque no hay nada que demos y que sacrifiquemos por el señor que él no nos lo vaya a devolver duplicado triplicado y cuadruplicado así que ánimo en este día brilla por Jesús en este tiempo pon todo lo que tienes para él porque él es el dios que ve tu sacrificio y que te recompensa no solamente es un sacrificio es una recompensa grande así que como Jesús por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio así también nosotros caminemos menospreciando el oprobio y poniendo nuestra vida delante de él porque sabemos que él nos va a recompensar y nos va a dar mucho más de lo que nosotros hemos puesto ese es nuestro dios brilla por Jesús y que Dios te bendiga lo que nos va a dar mucho más